Mirá, mi signo del Zodíaco es tal y tal, y te contamos qué tal sos, vos como amigo... Y no me decís si es o no. O qué amigo soy, me decís, che, na, le están narrando feo. Vos estás así. Che, es verdad, tienen razón los pibes de la MUI. Esto es real. Contámelo. Aries. Aries, que es un signo astrológico que tiende a tomar la iniciativa a liderar... Es la gente que nació entre cuándo y cuándo, Aries. Entre enero y diciembre, volvemos a Aries. Enero y diciembre de cada año siempre están los Aries ahí. Como Gonza y como Luisi. Mirá vos que bien. Si has nacido bajo este signo, debes saber que eres el amigo perfecto a la hora de hacer planes y organizar fiestas y salidas. Mirá vos, el coli. Tienen iniciativa, buscás diversión y te aseguras de que todos se diviertan a tu lado. Mirá vos el coli, che, lástima que no me invita al cumpleaños, pero me dice que es una fiesta bárbaro, de acuerdo a lo que dice hoy. No nos llegó la invitación. A mí no, pero porque dice que soy muy grande. Vos no sé si estás en edad de merecer ir al cumpleaños del coli, me parece que sí. Tú tienes la edad que te puede gustar el padre o el hijo, viste esa edad que es límite. Es muy bueno, pero es real, es real. Juli, ¿te puede gustar el padre o el hijo? Podemos arrancar el de 48 o el de 25 tranquilamente. Y va cualquiera. Y va cualquiera. Es más, ¿cuántas veces has estado con los gobernadores? Ay, ¿qué decís? Ya te empezás a bandear, Martín. No. Che, me encantó, Juli, ¿eh? ¿Sabes la verdad que te puede gustar el padre o el hijo? Incluso los dos, no hubo tiempo, pero no me queda ningún tipo de loba. Escuché la otra vez y digo, ay, mierda. Es verdad. Es verdad, Juli. Padre e hijo, pero me ha pasado desde... No, que vea el hombre y dice, che, mirá qué bien está. Después vea el hijo, ah, el nene también. Hoy se nos complicó. Puede pasar. Todo puede suceder. Se sucede cuando uno llega a estos 34, 5 añitos. ¿Qué te guste el papá o qué te guste el hijo? ¿3, 4 tenés? 3, 4 tengo. Este año 3, 5. Y se te nota. Ah, ¿y se te nota 5 este año? No, ahora en noviembre, noviembre. Se te nota bien, digo. ¿Por qué? Y me siento en la mejor edad de mi vida, te digo la verdad. Mirá vos, Juliánita. Tenés poco, es muy trabajada, ¿eh? Exactamente. Atención joven de 20 y algún añitos, qué sé yo, si estás interesado. Por favor. En alguna noche con experiencia, donde... Ella sabe qué hacerte para que vos lo pases realmente muy, pero muy bien. En comunicarse en el 15, 435, 095. Juli responde. Juli responde. Atención señor, si usted tiene 50 y se da cuenta que con su señora ya la cosa no va más. Juli es el modelo ideal que usted está necesitando. Están pidiendo las signas, dale. Porque Juli dice que está en la edad donde te pueden gustar el padre y el hijo. Me pareció... El Espíritu Santo. Me pareció... No me lo de a escuchar. Tengo 34. Estoy en una edad que me puede gustar alguien de 40 largos y alguien más joven también. Un padre joven y un... Me encantó. Y de verdad, tiene razón Juli. Bueno, que yo, a mí también me puede pasar eso, ponele. Sí, pero después de la madre ya se va a un sesentón. No, no, porque la madre puede tener 45. ¿Y la hija? 25. Y es mucho 20 años, Martín. Vos tenés 45. Claro, bueno, ella está en el medio. Bueno, 30... 28. No, 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 esta edad es la mía. Vos fijá, yo ya no me veo. Yo ya no me veo. Bueno, yo ya... Tiene que ser una madre de 55 y una hija de 35. Ahí está. A mí me puede gustar la abuela y la madre. Claro. La abuela, la abuela, la abuela. Es fin la edad que me puede gustar la abuela, la madre y la hija. La mamá de 50, la hija de 30, la abuela de 70. Te agarra una gracia al alfano. Claro, está divina Grace. Grace. ¿La viste Grace? Nueva está. Colli. Sí, queda... No, pero la mía es la edad chanta, chanta. Rara, igual. Ya me acabo de sentar y ya me escucho así, como que... No, porque Juliánita te sorprendió. Voy a repasar el noticiero por lo más que me haya faltado algo. No, tenés que ir a verlo, ¿eh? Escucha, Colli. Bueno, ¿vos sabés una cosa cómo sos vos como amigo? Eh, muy bueno. ¿Sabés, bueno? A ver, porque... Me considero muy... No sé cómo ser, pero me considero... ¿Vos sos el que toma la iniciativa y organiza? Para mí sos buen amigo, Colli. Sí, muy buen amigo. ¿Siempre estás listo para todo? Sí. Siempre listo. ¿Tu personalidad fuerte y tu tendencia a ser respondón hace que algunas veces te vean como el más agresivo del grupo? No. Sin embargo, sabemos que lo único que buscás es que todos estén contentos y se diviertan a tu lado. Eso sí, ahí está. Eso sí, ahí está. Eso es vos. Ahí está. Bueno, porque Juli está diciendo... Ya me llegó la tarjetita del cumple de Gonzi. Todos los años a lidiar con lo mismo. No, no, no. Yo le dije, mira, a mí ya no me invita más porque yo ya estoy de fuera. Y ahí fue cuando entró. Y ella me dijo, mira, yo estoy al límite. Porque estoy en un... Aunque yo si pido permiso, puedo... Me pueden llegar a habilitar. Primero se pide perdón. Antes que permiso. No, no. Me habilitan el grifo. Me habilitan el grifo y arranco. Ponele. Exactamente. Me habilitan el grifo. 15, 4, 35, 0, 95. Jugamos con los signos. Dale, venga. Bueno, a ver, vamos a leer acá. Ah, ya dijiste a Arias, entonces. A Arias, te lo acabo de... Dice que te gusta organizar, que sos... El líder, el que le gusta que estén todos bien. No sé, a lo mejor no. Que tu copa se prende en todas. Decime que no. No soy agresivo, eso no. No, no es agresivo el colegio. Eso es un Aries tranca. Mirá, hay un mensaje... Porque recién arranca, Aries. Claro. Son los primeros tres días, dos días de Aries, entonces... Hola, Gonza. Más de una oportunidad. Me faltó el respeto, soy amiga de él, es bastante autoritario. Me entiende ese mensaje. No, porque podía hacerle un mensaje igual y quería ver quién era. ¿Quién decís MDQ? MDQ Mar del Plata. ¿Y pero por qué la Q? Porque ellos son de Mar del Plata. Siempre aprendo ahora mismo. ¿Y por qué la Q? Porque son Mar del Plata. Porque Mar del Plata. ¿Por qué es así? Porque Mar del Plata es MDQ. Bueno, seguimos. Noe del 852. Noe es. Hola, buen día, yo soy de Scorpio. Ay, Scorpio. Scorpio, la gente que nació, ¿cuándo, Coli? Si me puede dar una mano. El 22 de Octubre es el 21 de Noviembre. Noviembre. Ah, qué aporte, loco. Vaya de fallar ahí, buen día. Scorpio, te digo. La gente de Scorpio es muy pasional, es bastante posesiva, celosa. No sirve. Muy intuitiva. Son los más sexuales del Zodíaco. Mirá vos, ¿sí vos sos de Scorpio, Juli? No. ¿Por qué te reí, Juli? Porque estoy cerca. ¿Por qué te reí? Porque soy del anterior. Sagitario. Te digo, Scorpio, perdón. Por otro. Dentro de tu grupo de amigos, Scorpio, ya te decimos que destacás por tu intensidad. Mirá vos, intenso. Siempre vas en busca de la verdad y el significado de las cosas. Sí. Se te considera un amigo profundo y misterioso. Sí. Quien valora la intimidad y la confianza en sus relaciones. Aunque puedes ser un poco, mirá, celoso y controlador en ocasiones, tienes una gran capacidad para conectar con los demás a un nivel profundo. Puedes satisfacer sus necesidades sin tener que preguntar mucho. Todos saben que eres un poco retorcido cuando te lo propones. Es verdad esto. Me fijamos retorcido. Conozco gente así. Tengo amigos de Scorpio y hasta ahora los viene describiendo. Porque siempre intentan no ofenderte, Scorpio. Mirá vos, Scorpio. Intenso, buen amigo, pero ahí un poquito celoso y controlado. Es un amigo tóxico. El Scorpio no es un amigo tóxico. ¿Quién es tu amigo de Scorpio? No, no lo voy a nombrar. No, no digo que es tóxico, para nada. No, no, no es tóxico. Pero, ¿dónde nació? ¿En qué fecha? El 5 de noviembre. Ah, ya sé quién es. Ya sé quién es. Ah, rey que no. Ahí está. ¿El que juega al basque? No, ¿el que hace la balancita? ¿El abogado? No. ¿También fue al basque? No, 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 no. Tengo muchos amigos. ¿El que está en una posición complicada? No. ¿Por qué le dicen? Cosa, códigos. Códigos. Con cáncer. Códigos. Lo pide el 166. Cáncer, que es la gente que nació entre qué fecha y qué fecha aproximadamente. 22 de junio, 21 de julio. Ahí va, cáncer. A veces es 20, 22, 23, no sé. Bien. Puede ser. Por ahí. Destaca por su sensibilidad y su empatía. Así pues, dentro de tu grupo de amigos, eres el que se preocupa por todos. Mirá vos. Siempre estás dispuesto a escuchar, es verdad. Y ofrecer un hombro en el que llorar. Eres un amigo compasivo y cariñoso, valor a la amistad y las relaciones cercanas, aunque a veces puede ser un poco emocional. Tu capacidad para conectar con los demás te convierte en un miembro muy importante y querido del grupo. Mirá vos, ¿tenés alguno de ahí? Yo tengo a mi amiga Vale. Cáncer. Yo tengo. Lo único que me da lástima es la posición económica de los de cáncer. Porque no viste que dice, eres un amigo compasivo. O sea, no tiene activos, tiene deuda. Por lo que yo interpreto, no conozco a nadie de Virgo. Yo, Anto Grazelli, si te la nombro. Anto Grazelli, sí. Yo sí, conozco, tengo miedos. Vamos con Pisces. ¿Quién es tu amigo de Virgo? Otra vez. ¿Quién es tu amigo? Joder Vázquez. ¿No me escucha? El negro. Eh, ey. Tengo una amiguita para presentarle al negro. En serio. ¿Por ahí le gustan los tipos o le va a presentar a una amiga? Bueno, a lo mejor lo meten todos juntos y adentro y puede salir algo lindo. Qué sé yo. Escucha. ¿Qué dice? Escucha. Tengo una amiga con experiencia. No sé por qué siento el suyo. Si se juntan pueden hacer la remera y ponerle de poñarol de Montevideo. La camasita, Borio. No tiene 25. No tiene. ¿Cuánto tiene? Y el negro no se cumple 30 este año. Ah, chan. No, muy grande. Bien. Muy grande, Julio. Bien. Es feísimo lo que te dijo. No, pero si dijo 45 o 25. Ya 30 ya pasó el... Vamos con Pisces. Negros, si estás del otro lado y te interesa una experiencia con alguien de 34, podemos arreglar una cita. No me ofrezcan, chicos. No me ofrezcan de esta manera. El 358, Pisces. Pisces. Pisces es con otro... Para, 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 Pisces. ¿Quién va a ser? Lautaro. 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 Ahora. Y el 2 de febrero al 21 de marzo, los que están comiendo años ahora. Ahí está, porque me acuerdo que me deben el regalo que yo le hice y me deben el regalo y que tengo que hacérselo. Y, bueno, ya tienen que pagarlo. ¿Qué pasó? Porque ya participaron en el país. Participaron en el país. Ah, eso. Llegaron dos reales. Disculpame, viajado. Sí, me sirve. Viajado. Disculpame. 15.435. 095. Hola. Hola, Pisces. Hola, Pisces. Es conocido por su sensibilidad, su creatividad. Así que, destacás por ser el amigo que siempre ofrece buenos consejos y apoyo emocional. Puede ser el Lauti. El Lauti lo traigo. Es muy sensible. ¿Todo y buenos consejos? Sí. Es verdad. Y es muy sensible, ¿viste? El Lauti no sabe si está llorando o bostezó. Ponele, lo mejor vio. O sea, cantar. Dile lo mejor vio. Mírico, para adentro. Sí, lo mejor vio un pájaro volar. Y él lo llenó de emoción y el tipo... ¿Qué pasa, Lauti? Y se guarda un libro. Pajaritura. Eres un amigo muy compasivo y artístico. Valorás la conexión emocional. Es artístico. Y espiritualidad en tus relaciones. Es actor. Si actúa en una película, ya le dijeron. Dijo, es verdad. Aunque puede ser un poco soñador y te desconectás fácilmente de la realidad. Total. Total, viste, que él te flipa cualquiera. Agarra bien ahí y dice, ¡eh, qué pedazo de... No, él le estamos hablando de otra cosa y te sale con... Una cosa que no tiene que ver. El otro día, porque yo estaba con una compañera, y dice, mirá la daña galponera. Mirá la daña galponera. ¿Y dónde sacó esto, muchachos? ¿Qué tiene que ver? Y no, estaba en esa, viste. En Semapar. Como dicen ustedes los jóvenes, estaba en una. En una. Ahí está la palabra flipar, porque no tiene traducción acá, y me gusta... Me gusta jugar el flipper. ¿Flipar qué sería? El juego de flipper. Flashar, como flipó, te dejó como anonadado. ¿No pueden hablar en castellano? Así lo entendemos todos. Tienes una gran capacidad a la hora de inspirar a los demás Piscis, así que bueno. Feliz Justin de Piscis. ¿Vos me pedías Virgo? Virgo como Gachi Pachi, no. ¿En este video soy de Justin de Piscis? No, lo que hay un chiste de... No, ese es un fan que... ¿Sabés quién es de Piscis? Alguien muy parecido a Justin Bieber. Con menos cabello. El Dani. No. El Líctor. El Pilado Tassara. Que ahí me dices, yo soy de Piscis, el mejor. El mejor. Escucha, la mujer del Pilado Tassara. Ay, que no me acuerdo ahora el nombre. André. Muy bueno el perfume que le debe haber regalado el Pilado Tassara a André. ¿Por? Porque hoy ella iba, ponle, 10 metros más adelante que yo. Yo venía de caminar y... ¿Por qué se tiene que haber regalado a la mujer? ¿Por qué lo eligió a él? Porque es un seductor. Ah, quizás tenía ese dato. Capaz él lo eligió. Porque es bueno regalar un perfume a la mujer. Siempre vas a quedar bien, ponle. Yo a mi señora le regalo... Sí, si quedás bien si es rico el perfume. Yo a mi señora le regalo perfume porque... Porque no tengo el billete. Ah, Martín, deja yo nada. Yo le doy de comer. Dios. ¿Comprás los perfumes de Créin Parfums? Sí. Ahora me dijo, Diego, que iba a venir. Diego, ¿qué pasa con los perfumes? Me empezaron a preguntar si los vendía. ¿Puede que viene la semana que viene? Lo voy a vender. Lo acabo de decir. Para la publicidad acá. Ey, no le compren a Juli perfumes. Podría ir la semana que viene. Que la ponga acá primero. Me comen un perfumito cada uno para que cumpla. Te voy a comprar un perfume. Vamos a comprar un perfume. Te voy a comprar un perfume de Créin Parfums. Si llega la invitación. Si no me doy una vuelta por déjà vu. Porque quiero los dos los voy. Va a salir perfume para el coli, ¿eh? Fantasciadores. Hagamos una cosa. Así quedamos. El boss negro me encanta. Pero el Parfums yo, vos un déjà vu. Y yo le regalo un déjà vu Parfums Man. Bueno, te digo, birra. Te voy a regalar una crema anti-age. Porque ya tenés muchas arrugas. Pero porque me río mucho. No, no. Es porque estás siempre dormido. No, porque cuando yo me río, hay chingón y se me arruga acá. Así que prefiero seguir arrugándome. Le mandamos un saludo a la gente del super, que está siempre ahí ríándose. Ya los cansé. Voy 20 veces por día y en la vuelta. Me quedan en la vuelta. Te digo, Birgo, que es tu amigo. Sí, a ver, a ver cómo es como amigo. A ver cómo es mi amiga Anto. Y voy a decir sí o no, porque nos estuvimos viendo con Anto. ¿Sí? ¿Tuvieron la misma fiesta? Destacada por su perfeccionismo y su atención al detalle total. Dentro de tu grupo de amigos, eres el que siempre lo organiza y lo planifica todo. No dejas nada al azar. Te molestás muchísimo cuando las cosas no salen como tú quieres. ¿Puede ser? Sí. Además, eres un amigo confiable y dedicado que valora la... Mirá, mirá. Que valora la estructura y la organización en su vida y en sus relaciones. Tiqui, 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 todo organizadito. Confiables. Aunque puedes ser un poco crítico y obsesivo en ocasiones, tienes una capacidad para resolver problemas y hacer que las cosas funcionen. Virgo. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien descrito. ¿Consejo? Muy bien describido. Describido. ¿Consejo? No te callás ni una y quizás tus maneras no sean siempre las mejores. Sí, bien. Quizás. Llega un momento que tenés de decir... No se callás. ¿Vos quién tenés de Virgo, Colli? El negro. El negro Arias. Es raro que con ese apellido no es de Arias. Debería. Debería, tranquilamente. 15, 4, 35, 0, 95. Hola, tengo 46. Soy Norberto. Leo. Me gusta el tema de la salida con Juli. A ver cómo es el jefe. A ver cómo es el jefe esa. A ver cómo es el jefe esa. ¿Quién es Agus? Agus. ¿Tienes alguna vez la llamamos? Agus, Rojas. Que me hiciste llamar a una amiga. Ah, ahí está, justamente lo que hablábamos. Ah, Agus, te mando un saludo grande. ¿Tienes que hablábamos antes? ¿Tienes que hablábamos antes? ¿Tienes que hablábamos antes? Esta llamada. Claro. ¿Guau, no te parece loco? No hablábamos antes. Porque no se lo comentábamos a él. No, porque estábamos hablando de algo parecido. Lo que va a pasar hoy en Muy Románticos. Después lo comentábamos. Mirá, vos, increíble. Después tengo que hablar de una tarde muy romántico. Bueno. Vamos a hablar de una tarde muy romántico. Uy, cuánto hay para hablar, chicos. Ni tiempo tengo. Mandemos WhatsApp. Leo. Mandemos WhatsApp. Leo, que es acá nuestro jefe, Tim. Yo. Como buen Leo que eres, destacas por tu carisma y tu liderazgo. Hacés así, mirá. Esos Leo, sos el rey de la selva. Hacé el sonido que a mí no me sale. Hacé. Wow. No me gusta hacer mi auto. Hacete, hacete el rato. No, eso es cuando ves después de... Eso es cuando le va a pedir el piso a la selva. No, claro. Para irse a Brasil y no mostrar una foto. No, 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 no. Tú estabas en el centro, en las que vimos publicadas... Sí, dijiste que no viste ninguna. ¡No, ni una! Dijiste que no viste ninguna, estoy siempre en el centro. No, mirá, acá si hay alguien que se puede contradecir, soy yo misma. Nadie más. Eres siempre... Suponestable, piscis. El centro de... ¿A lo vos que sos? Sagitario. Sagitario. Eres siempre el centro de atención del grupo. Aunque sabes cómo hacer sentir bien a los demás... Gracias. Te caracterizas por ser un amigo generoso y entusiasta. Bravo. Siempre buscas nuevas formas de divertirte y pasar un buen rato. Sin embargo, o sea... Me encanta decir que siempre hay un pero. Es como que anula el mando anterior. Está bien, está bien. Pero es como que te lee 30 renglones y sin embargo ya te anula los 30 renglones anteriores. Tu necesidad de ser el centro de atención puede hacer que algunos lo vean como algo arrogante y egoísta. Y se rompe los huevos, tiene razón. No tengo que ser así. No dice nada del hopo ese que tiene que sacárselo. Fijate si no saca el hopo. Ahora, ¿me sé lo que voy a hacer? ¿Ese? Sí. Me voy a hacer... Mira, Anto nos contesta. Tuki, me da miedo de dónde saca, Juli, esos datos de los signos. Bien. Todo de fuentes astrológicas confiables. Siempre. Le da punto a tu signo, punto a tu signo. Hablando de Tuki, 70 lucas, el champán que se tomó... ¿Cómo se llama? Este, el elegante. ¿El elegante? Ah, bien. Un champancito 70 lucas. ¿Qué me contuse? Está bien, se la ganó él. Yo la tomo con gotero. Yo me tomaría una boteza de vino con soda, tranquila vos. Me parece un desperdicio, me parece un desperdicio. Bueno, pero depende de cuánto genera cada uno. Sí, pero podés hacer tantas cosas. Vos no sabés cantar. A ver, decís... A ver. No, no te salgo. Por eso. Vos tenés que tomar algo más tranquilo. Hay más personas del otro lado, del 15 cuando el 35. El 35, 095. Qué rápido pasó el elegante, ¿no? Ya, ya. Lo dijo Martín. Si querés podés mover el archivo. Lo dijo Martín, que es pasajero. ¿Ves que es arrogante? No, pero lo dije. Lo dije yo que era pasajero, que le decía a la niña. Y yo decía, no, tiene una... Yo le dije, no, es pasajero. Era el daño elegante de la que hablaba. Era de los dos. Era una mezcla ahí. Deligante. Era una... Deligante sería. Vamos con un nuevo serio. Vamos con Libra. Libra. Libra es conocido por su amor, por la justicia y la armonía. Justamente Libra es la barancita. Libra es la gente que nació cuando Coli, más o menos. El 20 y pico de septiembre, el 20 y pico de octubre. Septiembre, octubre. Claro. Antes de escorpio. ¿Cómo sabés, Coli? No sé por qué. Eso que está todo el día con los signos no tiene ni idea. No, porque son... No, porque son... No sé por qué. Te digo un dato para que me conozcas más y sepas de mí. No memorizo fechas. Yo cuando era chiquito, tenía un calendario. Viste eso, así con los cuadrados grandes, grandes, grandes. Y me anotaba a cada persona que entraba a mi casa, cualquiera, conocido o no conocido, le preguntaba el cumpleaños, lo anotaba en ese calendario y ahí ya me aprendí los signos. Lo vamos a empezar a hacer. Acá tendríamos que tener un calendario. No, 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 no. Mira, hoy cumpleaños. No, no, no. Hoy cumpleaños Juan Pérez. Ponerlo, Juan Pérez, justo. Nos vamos a hacer la planilla de los cumpleaños. Claro, Bar Simpson, ponele. Claro, no sé si tenía anotado, pero no sé. 70 cumpleaños. Yo no me sé los cumpleaños de mis amigas. No me lo sé, pero porque no es personal. No es personal. Porque el otro día me equivoqué a una fecha. ¿Cómo es la que te dio como amiga? Ahora nos vamos a fijar. Me equivocaron a una fecha de cumpleaños y me pareció raro porque dije... No puede ser. Jamás me equivoco con estas cosas. Y te equivocaste. Y me equivoqué. Látigo. Te perdonaba. Libra es conocido por su amor, por la justicia y la armonía. Por ello, dentro de un grupo de amigos, Libra es el que siempre media en los conflictos se asegura de que todo el mundo se sienta bien. En la buena Libra. Con Opelén. Está bien. Oso medio vacío, el otro también. ¿Quién es? ¿Tenés gente de Libra, crack? ¿De septiembre a octubre me dijiste? Sí, no, parece que no. Yo tengo gente de Libra. Fin de septiembre, yo me parece que no. ¿Y pasa esto, Tim, con tu gente de Libra? Son buena gente los de Libra, yo conozco. No vas a callarte ante ninguna injusticia. Tengo uno que nació el día de la lealtad peronista. Tomás, más libriano. Es de Libra y es buen tipo. No vas a callarte ante ninguna injusticia. Siempre vas a defender a esa persona que más te necesita. Pará, pará, que está diciendo cómo va a ser buen tipo si es peronista. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tenés memoria, verdad y justicia? Sí, nunca más. Muy bien. ¿Qué día fue el día que nací yo? El día del despido. No sabe cuándo nació. El día del despido. No sabe cuándo nació. Vamos a hacer choripán porque hay lluvia. Bueno, pero... Mucha lluvia. ¿Dónde están los choripaneros? Si hay lluvia. Se te apaga la parrilla, hermano. A vos te vamos a apagar la parrilla por lo que dijiste. ¿Qué ganas con el choripán que me dio? Y bueno, con lo de lluvia, hace 30 años que no hay, se pueden hacer choripanes. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, bueno. ¿Terminamos con Libra? Libra. Amigo que brinda apoyo. ¿Cuándo más lo necesitas? Quiero ver Sagitario. Escuchá, Gemini quiero. Para que vamos con Sagitario, que lo estaba pidiendo la chica de Pisteli. Pisteli. Destacas por tu espíritu aventurero. Chilo, para de bostezar, ¿vos sabés? ¿Lauti? ¿Netsi? No, cuéntale. Dale tranca. Lauti reencarnó en Martín. Tengo muchos sueños. O yo. Destacas por tu espíritu aventurero y por tu amor por la libertad. ¡Woo! ¡Woo! Siempre vas en busca de nuevas experiencias, lugares para explorar. Ahí está. Eres un amigo. Callada. El papá y el hijo. Dolores, pero dolores. Eres un amigo divertido, optimista. Valorás la honestidad. Sí. Y la autenticidad en tus relaciones. Puedes ser un poco impulsivo, Jess. Y despreocupado. A veces. Lo cierto es que tu capacidad para hacer que los demás se sientan vivos y emocionados te convierten en una pieza muy valiosa dentro de cualquier grupo. Muy bien. Me gustó. Escuchá. Qué lindo tema este. Tengo un audio peligro. Tengo un audio del crack. Buen día. ¿Cómo le va, José? Pasá Capricornio, que es el mejor signo de Zodíaco. Vamos. Vamos, Josécito. Bueno, yo antes que José pedí... Ah, él quería los de él antes que los oyentes. Géminis. Géminis creo que era. Mirá, tengo Capri acá. Bueno, va Capri. Capri. Porque lo tenés a Lorenzo. Vamos, Capri, para el oyente del 451. Eres el disciplinado del grupo. Una persona con una gran determinación y fuerza de voluntad. Tus amigos te admiran por tu capacidad de trabajar duro en todo momento para conseguir tus objetivos. Mirá vos, Capri. Eres una inspiración para tus amigos. Mi señora de Capricornio me inspira todo el día. Qué bien. Además, eres un amigo súper leal, quien valora la estabilidad en las relaciones. Es cierto que puede ser algo frío y distante en algunos momentos. Tienes una gran capacidad para animar a los demás y sacar lo mejor de ellos. Buenísimo, Capri. 15, 4, 35, 0, 95. ¿Cuánto hace Martín? ¿Qué? Vamos a jugar. ¿Cuánto hace? Pero para, ya dijimos todos los signos. No, para, me falta Géminis. Decime Géminis porque tengo que hacer un separador. Sí, ya sé, ya sé. Necesito separar. A ver, a ver, amigo de Géminis. Yo tengo una amiga de Géminis. ¿Cómo te llamas, Lore? Lore, besos, Lore. ¿Está casada? ¿Tiene hijos o algo? Sí. Géminis es conocido. ¿Le es infiel al marido? No. ¿A veces? No. ¿Qué pasa, Coli? Esas preguntas. No. Géminis es conocido por su inteligencia. Si te quedaste así es porque dijiste con un miedo. Géminis, no. Yo por ellos creo en el amor. ¿Te acordás que te conté? No, no sé. Yo por ellos creo en el amor. Hay dos o tres parejas por las cuales creo en el amor. Ah, amor. Pará, pará, porque tenemos un mensaje de Capricornio. Hola Capri, ¿cómo andás? Buen día. Capri, Capri. ¿Cómo te quedó eso, eh? ¿Eh? ¿Cómo te quedó eso, eh? Me gusta para Rinton. ¿Cómo te quedó eso, eh? Gracias Capri, querido. Hola, hola. Hay gente que me pide acuario también. Ahí. A escadito. Le mando un saludo muy, pero muy grande a la gente. A la gente de Semillería, El Diamante, eh. Acá, bien cerquita a nuestro, sobre calle Italia. Bien ahí. Italia y Fraga. Encontrás a El Diamante. Date una vuelta por El Diamante. Una excelente atención de Denis. Un saludo grande para Elia. Yo creo que todos somos un diamante. En bruto. Bueno, algunos más. Otros brutos. Todos otros menos. Algunos por pulir más, otros por pulir menos. Géminis es conocido por su inteligencia, su habilidad para comunicarse. Sí. Y has nacido bajo este signo. Sí. Debes saber que eres la persona que siempre tiene una historia interesante para contar y que puedes hablar con cualquier persona sobre cualquier tema. Eres un amigo divertido y curioso quien siempre busca nuevas experiencias y aventuras. Sin embargo... Sí. Sin embargo, tú estás bajo todo. Puede ser un poco superficial, cambia de opinión con frecuencia, lo que puede resultar frustrante para tus amigos. Muy, pero muy bien. Muy, pero muy bien. Ahí escuchábamos. Ahí escuchábamos justamente. ¿Cuál era el signo? El del Capri. Ahí tenés. Capri. ¿Cómo te quedó eso, eh? Ahí lo tenés, eh. Pero no era Capri. Recién dijiste Géminis. El de él era Capri. Pero recién dijiste Géminis. Géminis. Florencia es de Géminis, acabo de escucharlo, y dijo, me da Géminis, como lo dijimos, lo borró el mensaje. Acuario. Ahí está. Un saludo grande para Flor, la esposa de Melena. Acuario. Acuario. Acuario, como buen Acuario, destacás por tu originalidad. Acuario es raro. La gente que nació, ¿cuánto es de Acuario? La gente de Acuario también, febrero. Acuario es antes de Pisi, así que el veintipico de enero al veintipico de enero. Acuario se puede decir que te puede hacer cuatro grados bajo cero o cuarenta, como hizo ahora en febrero o marzo, ponele. Acuario es un signo raro, raro que cree que todos los demás hacen las cosas mal menos él. Le digo, le aclaro a la gente, lo está diciendo Juliana, yo no tengo nada que ver con eso, tengo la mejor con los acuarianos. No, no, yo también. Como buen Acuario, destacas por tu originalidad e independencia dentro de tu grupo de amigos, eres el que trae la discordia. ¿Ves? Uy, Acuario. Ya que sueles cuestionar todas las normas que te quieren imponer. Chao, las relaciones de amistad deben ser naturales y sinceras para ti. Eres muy inteligente y altruista. Sí. Aunque también puedes ser excéntrico y rebelde. Pero vos es trompetista. Sin embargo, tu capacidad para ver las cosas desde una perspectiva única te convierte en un miembro muy querido del grupo. Muy bien, ahí lo teníamos. ¿Cómo te quedó esa, eh? Ahí está, buenísimo. Che. ¿Qué me queda? ¿Aún no me quedo o no? ¿Dijimos todos? Ya no leo. Bueno, hay algunos mensajitos en el 15435-095, tal es el caso del 761, que su nombre es... Javier Migliarini. Muy bien. Hola. Que tengas buen día, querido. Pasá, Acuario, gracias. Lindo programa, saludos a todos, pero gracias a vos, querido. Gracias a vos, querido. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias, Conchi. Que tengas buen día, eh. ¿Qué tal de venir? Sí, sí, sí. Sí, después charlamos. Guarda. ¿Qué tal? 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 Voy a tratar de hacer una persona diferente. ¡Upa! Vamos a tener tinta en ese cuerpo.